Décimo tercera fecha del torneo apertura, único juego en este sábado 7 de agosto en el Saroldi se enfrentaron River frente al elenco de Torque, el equipo de Arsenero buscando una victoria para seguir con vida en el certamen el equipo de Torque por cambiar la pisada venía de derrotas consecutivas una primera parte bastante monótona y fea pero antes del pitazo final, en los primeros 45 minutos apareció la alegría Tiago Borbas, 44 de la primera parte y festejaba el equipo de River anticipando en el área chica Tiago Borbas y el darsenero se iba al descanso con ventaja 1 a 0 Piñero y Foliatti, así lo contaron en Oriental Va saliendo otra vez River para Montiel, último minuto veremos cuánto adiciona el árbitro del partido Perota por el medio, viene para Napoli, pasa Nicolás Rodríguez para afuera el número 7, para adentro la pide Arezzo, para adentro la pide Borbas ahí viene para Rodríguez, va el número 7, que va a hacer Amaga para afuera por adentro se va a hacer ¡Trol! ¡Gol! ¡Gol! River Borbas para mí Borbas para mí, señores, ganó en el primer palo que bien se fue por afuera Nicolás Rodríguez metió el centro de la muerte, el decir de los viejos regatores y apareció en el primer palo en el área menor el número 19, Tiago Borbas de cabeza, el impacto fue tan fuerte que pareció que le dio con el pie pero fue de cabeza, a media altura le cruzó la pelota a Borussia que voló pero no llegó el esférico se metió contra el palo derecho a los 45 sobre el cierre de la primera parte en el Prado de Montevideo de cabeza apareció el número 19, Tiago Borbas River regana Torque 1-0 buen desborda Nicolás Rodríguez que pedía la pelota por derecha fue un pique en profundidad lo vieron de casualidad, se la cruzaron escapó hasta el fondo, metió el centro atrás anticipo ofensivo de Borbas ante la quietud de los agueros celestes para meter la pelota adentro por lo hecho en aquellos 15 minutos por algunos tramos más adelante en un partido que se nos caía, que se nos iba lo habían parejado Torque allá por los 25 acá grandes bordes, centro atrás Borbas de cabeza, Gurusega no pudo ganar River porque fue un poco más el comienzo Habitat, hacemos la vida más fácil decía Nelson en el comentario el partido que se caía estaba por el piso y lo levantaba River yéndose con victoria en los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo a los 5 no se pudo acomodar Torque buscando el empate que ya River estaba festejando el segundo Marcos Montiel remate foribundo y el 2 a 0 de Arsnero Acá va Montiel va a tirar tiró gol 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 de River Montiel Montiel que zapatazo bárbaro que zapatillazo tremendo del volante de River muy bien Bonet el arquitecto verá jugado por el costado izquierdo llegó al final de la cancha sacó el centro hacia atrás y en la media luna en la emparada y como venía apareció el número 17 Marcos Montiel para la rederecha la puso abajo la ratonera derecha de Bruxelles y saca la diferencia a River le gana Torque 2 a 0 apareció Montiel un golazo realmente un golazo todo aquello que no pudo concretar en el comienzo River lo logra en el cierre y en la apertura del segundo tiempo como Bonet se escapa de tres hombres yo le dije hace un momento atrás que Pisiquiro lo manda a adelantar el técnico para este segundo tiempo acá no solo Pisiquiro es el que interviene en la jugada hay tres hombres en la marca Bonet notablemente escapa con una mague mete el centro atrás y Montiel como venía la entrada del área de 20 metros le pega como venía repito la manda abajo al palo derecho golazo si River trabaja como hasta ahora bueno ya sabemos lo que va a pasar Torque debe levantar mucho un equipo que se ha quedado sin gol yo decía del prete dependiente y bueno lo ha sido en materia de gol si miramos en los últimos partidos que golazo que aumenta la ventaja para River Habitab hacemos la vida más fácil temprano temprano se ponía en ventaja River para ponerse a resguardo Torque no pudiendo pasar la mitad de la cancha siendo superado por River que le ganaba además 2 a 0 y tras cuernos palos 31 del segundo tiempo y Adrián Leites marcaba el tercero buena corrida de Matías Areso Adrián Leites la terminó y River a los 31 se estaba guardando en el bolsillo una buena victoria le ganaba Torque 3 a 0 la tiene Torque viene para el argentino Chocobar se abre Dismendi por la derecha adelantado Torque si lo agarra de contra de River lo liquida si no está liquidado ya gana 2 a 0 la pelota viene para Pérez Pérez tocó a la derecha para Garrero Garrero chocó él con el saero correcto el árbitro Tochich correctísimo Tochich está saliendo River para Areso arriba el pelotazo lo va a encarar el argentino Pereira para eso quiere escapar escapó lo acalambró Pereira para eso está el tercero al medio viene gol 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 de River de River de River de River de River pero toda toda la jugada en la explosión en la fuerza en la fuerza del futbolista Arezzo por el costado izquierdo lo acalambró literalmente al número 3 Pereira cuando lo encaró Maramano le puso el cuerpo le ganó en velocidad fue hasta el final de la cancha no fue bovista Loremareño levantó la cabeza ya estaba en el área prácticamente en el vértice derecho del área menor y la tocó hacia el medio para el ingreso de Leite que solo la tuvo que soplar empujarla a los 31 River liquida si no estaba liquidado ya River le gana Torque 3 a 0 lo pasa por arriba River a Torque un golazo Arezzo fue a la pelota ganó en velocidad como les contó Bruno y vino por el medio Leite que hace un ratito había entrado a la cancha toda experiencia toda trayectoria entra de rato pero para asegurar para cerrar porque sabe qué hacer en un partido estas características mucho más River en el segundo tiempo como en los primeros 15 cuando Bruceaga se transformó en figura Torque tuvo respuesta unos minutos nada más un equipo carente de profundidad un equipo que parece en otra reacción tercera derrota consecutiva brillante victoria de River para seguir pensando para seguir soñando con lo que va a venir este equipo del Chavo Díaz que por momentos hace este tipo de cosas un golazo otro golazo los tres han sido golazos esta tarde Habitaba hacemos la vida más fácil y era la jornada perfecta un día precioso un sábado con sol River seguía en carrera en el apertura le ganaba Torque 3 a 0 y la historia parecía juzgada con vergüenza Torque por el gol del descuento cortaba una racha de 290 minutos sin marcar Gabriel Chocobar a los 43 maquillaba el score lo iba a ganar River 3 a 1 porque Chocobar descontaba de esta manera otra vez el tiro de esquina dice el árbitro lo deja ahora Peña el chileno le va a pegar Marcelo Allende 3 minutos finales más lo que puede llenar el árbitro subió Arismendi va a venir el envío le va a pegar a la pelota el chileno Marcelo Allende viene en centro viene cabezazo gol Chocobar para mí gol de Torque para mí apareció el argentino Chocobar de cabeza en el área menor ganó en las alturas venció la resistencia de dichazo la pelota se metió entre el medio del arco y el palo derecho pero pegado al horizontal descuenta Torque 42 y medio sigue ganando River pero ahora 3 a 1 apareció el argentino Gabriel Chocobar todo el mérito de Chocobar para saltar limpio allá arriba todo el error defensivo de River que lo dejó solo Chocobar descuenta acorta la ventaja de River la distancia de un River que ha sido mucho más que este equipo de Torque esta tarde Habitaba hacemos la vida más fácil era dejar pasar los minutos finales para que River obtuviera victoria sacó River del medio perdió la pelota y no pregunten cómo pregunte el qué y qué pasó Sebastián Guerrero a los 44 minutos después del gol de Chocobar zapatazo en el área la pelota que da en el travesaño rebota en un futbolista de River y Torque a los 44 si escucho bien a los 44 descontaba de vuelta y se ponía en partido faltando uno 44 minutos se van a cumplir ataca Torque por la izquierda centro primer palo y al córner al córner Rodríguez tiro de esquina desde la izquierda y de pelota quieta otra vez el chileno para levantar y se ilusiona Torque con un descuento que le dé posibilidades en el partido River gana 3 a 1 ganaba 3 a 0 con goles de Borba Montilla y Leite descontó Chocobar hace 2 minutos para el equipo de Torque va a levantar el ciudadano levantar Allende arriba pone mucha gente el equipo celeste va a venir el envío viene del centro cerrado el arquero rebote gol gol increíble gol de Torque gol de Torque señores ahí vino el centro despejó mal el arquero viene del rebote quien fue Piziquilo el que terminó reventando lo cierto es que remataron tremendo disparo tremendo disparo de Guerrero y la pelota arrosó en un hombre y se metió arriba y ahora Salvador y Chazo queda sentido y River sabe que tiene un final inesperado ganaba 3 a 0 gana 3 a 2 apareció Guerrero para darle guerra al partido no me gusta al Chavo lo que pasó que se llevaron por delante al arquero eso es lo que dice River pero lo que importa es que hasta que el árbitro no pite no se puede hacer otra cosa otro gol del equipo de Torque superado por este River que fue mucho más que había cerrado el partido bueno es un golpe muy duro también ganando 3 a 0 faltando 5 minutos que este partido se le ponga hacia River es un golpe duro Torque se pone a tiro otra vez le queda al partido 5 minutos River lo ganó no lo supo mantener Torque llegó al arco de enfrente y acorta la ventaja de esos partidos que pueden transformarse en otra cosa para mi gusto estaba liquidado al 2 a 0 River no supo controlar la ventaja el árbitro anuncia 5 minutos más con un gol de diferencia con Torque entonado con un River que no sale del asombro Habitaba hacemos la vida más fácil y ahora siguen a reventar la pelota buscar que los minutos pasaran lo más rápido posible para llevarse una victoria que terminó siendo trabajosa al final pero Torque no se dio por vencido incomodón estaba River y Agustín Peña apareció para Torque también en el área chica desatenciones del arquero toda la defensa unos huecos terribles River no supo como Agustín Peña encontró el hueco final y a los 49 marcó el imposible Torque se lo empataba River 3 a 3 Bruno Piñeiro y Nelson Foriati así lo vieron en Oriental se desespera Torque ahora saliendo en el fondo Arismendi Arismendi para Teuter se va parando volcándose por el costado izquierdo jugando para Chocobar Chocobar para Arismendi arriba la pide Guerrero arriba está Pérez está jugando por la izquierda Teuter arriba está pidiendo Ceja vino para Ceja para el chileno para el chileno el chileno tiró para Pichiquilo en el área está Guerrero se para Pichiquilo al área va Guerrero maga al centro tiró hacia izquierda reboto Pegón Leite pelota fuera hay lateral que va a hacer Torque frente al área del River apura todo ahora el ciudadano acá viene el chileno Pichiquilo se entra en el acero en el alparrillo tiene el gol Peña increíble gol gol de Torque Peña Peña Agustín Peña viene el centro desde el costado izquierdo increíble impensado heroico en la tarde del Prado lo de Torque empata un partido que iba perdiendo 3 a 0 lo empatan 7-8 minutos sobre el final del encuentro es cierto que acá hubo un error un error increíble de Salvador Hichazo el centro desde el costado izquierdo la pelota pasada no fue nadie a saltar con el arquero fue solo el arquero buscaba arriba con las manos y la perdió se descapó y Agustín Peña le dio de derecha para tirar la pelota violentamente contra el arco de River y empatar un partido un resultado tremendo impensado insisto cuando River ganaba 3 a 0 sobre el final del encuentro ahora tenemos 51 casi están 3 a 3 apareció Agustín Peña Torque 3 River 3 a carácter a impulso a Pechazo se lo llevó Torque al final a River que mal Hichazo responsable de esa pelota que pierde Peña solo en el segundo palo para empatar es inconcebible River tenía el partido liquidado con el 2 a 0 se puso 3 a 0 es increíble esto es un toque muy fuerte para el equipo del Chavo Díaz para el Chavo que tendrá que recuperar mental y anímicamente al juego después de un empate de esta naturaleza de esta envergadura pero también del otro lado el gran levante anímico que Cuello podrá contar para la próxima Habitaba hacemos la vida más fácil y se terminó el juego si duraba 3 minutos más vaya a saber la historia si hubiese sido otra lo mismo le pasó a Liverpool con Peñarol hoy a River con Torque 3 a 3 en esta décimo tercera fecha del torneo apertura y a T